Cada semana invitamos a nuestro programa a primeras figuras pues para que guíen y sean ejemplo de nuestros artistas noveles. Pero esta noche tenemos la suerte y el orgullo de contar con toda una señora y una dama, no solamente de la canción sino de la vida. Y quiero pediros un gran favor, quiero que esta noche aquí, de todo corazón os lo pido, se dé el aplauso más fuerte y cariñoso de cuantos hayamos dado desde que se están haciendo estos programas. Bienvenida María Dolores. Muchas gracias. Me tienen dicho el director del programa, nuestro queridísimo Antonio Guerrero, que nunca exteriorice demasiado mis sentimientos que una presentadora. Yo no lo soy, aunque lo esté ejerciendo hace unos programas aquí en Canal Suenes, en estos programas que estamos haciendo, lo que yo te cante. Pero eso es muy difícil para mí. Primero porque soy una persona que soy incapaz, incapaz de ocultar mis sentimientos. Y cuando estoy delante de un artista como tú, pero lo que es más importante, como he dicho antes, de una persona como tú, pues sin querer se ha notado. ¿Verdad que se ha notado mi admiración y mi cariño? Bueno, yo le ruego a Antonio que me perdone, pero no he podido evitarlo. Yo estoy realmente conmovida y emocionada porque me has invitado a tu programa y por las cosas tan bonitas que has dicho de mí. Ojalá no sean exageradas y ojalá no te defraude nunca. No lo son, nunca defraudas, jamás. María Dolores, cuando tú empezaste en el cine y en el teatro, ¿hubo algún momento en tu vida que llegaste a pensar que tus grandes éxitos te iban a venir de la canción como cantante? Yo creo que en el teatro tuve grandes éxitos. Lo que ocurre que en el teatro, sobre todo entonces, no tenía la repercusión que puede tener el disco y la presentación en teatros y en lugares para cantar, ¿no? Es como, llama más la atención o suena más, nunca mejor dicho, la canción que el teatro. Pero sí me fue muy bien en el teatro, tuve mucha suerte. Interpreté personajes de grandes autores, me dirigieron grandes directores de teatro. Sí lo recuerdo como algo estupendo en mi vida y que me ha servido mucho para la canción. Porque igual que te ocurre a ti, o muy especialmente a ti, que cantas maravillosamente bien, interpretas, eres una actriz cantando. Y eso me suelen decir a mí. Sí, exacto, porque quizás tú hayas llevado a las canciones indiscutiblemente todo lo que tú llevas dentro de actriz, porque como actriz empezaste y en definitiva lo que más quizás te consideras tú sea actriz. Bueno, creo que canto con un porcentaje grande de mi faceta de actriz. A mí me parece un sueño estar aquí, junto a María Dolores Pradera. Y me parece, voy a contarles una anécdota. Yo conquisté a mi mujer cantando una canción tuya. Sí, muy mal cantada porque tú me conquistás. ¿Y me considera, me quiere, ella? Claro, claro. Porque, en fin, a mí no, pero a ti sí. Fíjate que la cantidad de programas que yo he hecho con Maricé, y la veo aplaudir a las niñas, la veo enseñarles poco a poco. Toma aire aquí, enfatiza esto, sube aquí. Todo eso está muy bien para aprender, pero a mí una cosa que me llama mucho la atención de ti es el señorío en escena. ¿Eso se puede aprender o con eso se nace, María Dolores? Pues yo no sé eso del señorío, me lo decís, pero yo creo que es una gentileza vuestra. Yo no sé lo que, no lo noto, no sé qué es. Claro, tú no lo notas porque... Como todo un buen artista. No, pues sencillamente por eso, porque al momento que lo notaras, sería una posibilidad de ser eso que eres tú en la escena. Desprendes un halo como de, no voy a decir de santidad, pero sí de naturalidad y de algo muy difícil que hay en el canal. Bueno, pues no es premeditado y es algo que parece que despido, pero no sé si, no soy muy consciente de ello. Es lo que llamamos la difícil facilidad, ¿no? No lo sé, María Dolores. María Dolores, tú has recibido a lo largo de tu carrera, pues, infinidad de premios, de reconocimientos, pero yo sé que hace unos meses, no muchos, te han otorgado uno que ha tenido para ti, pues, una satisfacción un poco más particular que los demás. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido ese reconocimiento? Ah, sí. Ha sido la encomienda de Isabel la Católica, que me ha concedido el rey, y me lo impusieron a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El secretario de Estado para Asuntos de Iberoamérica, que se llama José Luis Vicenta, era una persona encantadora, un diplomático que ayuda mucho a los artistas españoles, vamos, les hace destacar mucho cuando van a América. Él suele estar por allí, ha sido embajador en varios países de Latinoamérica, y defiende mucho todo lo que es en nuestro idioma, la canción española, la canción latinoamericana, y a través de él, ve este premio tan bonito que me ha concedido a su majestad el rey. ¿Esto ha sido para ti algo así? Pues muy emocionante, muy bonito, porque además no lo esperaba. ¿Cómo empezó tu romance con América? ¿Mi romance con América? Pues yo creo que soy un estómago agradecido. Yo soy hija de un emigrante, que se fue a hacer las Américas, mi padre era de origen asturiano, y era muy frecuente para la gente que no tenía un gran porvenir, atravesar los mares y emigrar. Y se fue a probar fortuna, y estuvo en una serie de países de aquellas tierras, países diferentes, y ya por fin en Chile empezó a ir un poquito mejor, y ya por fin le fue bien, ya regresó, se casó con mi madre, y estamos los cuatro hermanos, bueno ya somos tres, desde hace unos meses, solo somos tres, estamos todos fabricados en Chile y nacidos en España. Y ya desde chica, pues escuchaba aquellas canciones de aquellas tierras, y las canciones nuestras, y he hecho siempre como una mezcla, ¿no? Y además, fíjate, eso siempre me ha llamado a mí la atención, porque cuando tú cantas esas canciones no pareces española, pareces que eres nativa de allí, porque lo cantas con esa entonación tan especial que a veces comentamos, incluso en el ensayo lo comentábamos nosotras, que ellos tienen un algo especial para hacer ese tipo de canciones, porque lógicamente lo da la tierra, como aquí en España nosotros tenemos el zamenco y la copla y el baile, que son muy nuestros, ¿no? Pero tú sin embargo cuando cantas ese tipo de canciones parece que hayas nacido allí. Sin embargo ellos sí notan que no soy de allí, aunque les gusta mucho como lo hago. No, que les gusta mucho ya lo sé. Que lo hago a mi manera, yo creo que lo hago a mi manera, y eso les hace gracia, ¿no? Lo que pasa María Valores es que tú estás en un estatus, que no eres de allí ni de, como es la canción, ni eres de aquí, sino que eres de todas partes, perteneces a todos nosotros. A mí me gustaría que ustedes pudieran conocer a María Dolores Praderas, a María Dolores Praderas me pongo nervioso por estar a su lado, y poder hablar con ella, porque todo el señorío que desprende es luego simpatía, es buen humor, eso te parece a tu madre, me decían. Ah, sí, mi madre era fantástica, tenía un sentido del humor, y además es que es curioso, debe de ser porque cada vez soy mayor, como es natural, si se van cumpliendo años, y cada vez me parezco más a mi madre, en todo, físicamente, que no me parecía, me parecía más a mi padre, y ahora cada vez me parezco más a ella. María Dolores, como tú eres una persona a la que todos consideramos tantísimo, no solamente los profesionales, los que pertenecemos a este mundo del teatro, sino, yo creo que a nivel público exactamente lo mismo, y sé que tus palabras son escuchadas siempre con un gran respeto, a mí sí que me gustaría, te agradecería muchísimo, que tú, no sé, que le dirigieras unas palabras a los artistas, noveles que empiezan, a los artistas que cada semana tenemos aquí, en este programa de Lo que yo te cante, bueno, pues para que les animes y para que no se les caiga nunca la moral, que sabes que es una profesión dura, pero que merece la pena. Sí, yo encuentro que es precioso este programa, y bueno, supongo que hay que agradecértelo a ti, que lo llevas, y a la gente que está a tu lado, y es precioso porque no hay muchas ocasiones para los jóvenes, nunca las hubo, ni cuando yo lo era tampoco, siempre fue difícil, siempre fue difícil, pero yo creo que ahora hay muy pocas ocasiones, y de manera que esto es precioso, que tengan acceso, a que se les vea, a que demuestren su talento, y a los que no han salido en este programa, que esperen que seguramente saldrán, y que seguro que van a tener su éxito, porque es muy lento, pero cuando de verdad, de verdad se siente, lo que sea, la canción, el teatro, el baile, los poemas, recitar, pues llega un momento en que se puede demostrar, pero es pesado y lento, así que les recomiendo que no se aburran, que sigan esperando, y que luchen, y que esperen con ilusión, porque es precioso este mundo nuestro del arte. Pues dicho queda, por la mejor maestra que podía decirlo, ¿eh? Es un lujo el que María Dolores Pradera nos dé, María Dolores Pradera o La Pradera, porque cuando se llega a esa calidad de diva, siempre cae o la parte de atrás o la parte delito del nombre, ya es Marifé, La Pradera, igual que Montserrat Caballero en La Caballera. La Caballera. Bueno, pues yo creo que les va a servir mucho a los jóvenes que están viendo nuestro programa estos consejos, pero yo tengo la manía de ser un poquito ladrón, y quiero, y les voy a pedir que las dos cantéis algo juntas en el escenario posible. Bueno, y además, fíjate cómo estamos de conjunto. Las hermanas Kelly. Las hermanas sister, como decía aquel, las hermanas sister. Pues yo por mi parte, fíjate, si María Dolores no tiene ningún inconveniente, pues a mí me hace una ilusión enorme. ¿Te parece que nos vayamos hacia el escenario entonces? Me parece estupendo, qué honor y qué alegría. María Dolores, yo no sé en estos momentos qué canción decirte que cantes, que cantemos juntas, porque son tantos los éxitos que tienes, son miles de canciones, que la verdad no sé cuál decirte. ¿A ti qué te apetece que cantemos? Pues a mí me hubiera gustado hacer alguna copla a dúo contigo, pero me ha parecido una osadía por mi parte. No, 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 perdona, perdona, perdona que te interrumpan, no. De osadía nada porque yo te he oído cantar copla, y la cantas, la dices de maravilla, porque la copla no solamente hay que cantarla, hay que decirla. Y tú la dices que a mí, la vez que te escuché cantar por primera vez una copla, me quedé de verdad, como dicen los jóvenes, alucina María Dolores. O sea que eso no es excusa. Ahora, si a ti te apetece por algún otro motivo, bueno, que cantemos otra, yo encantada. Sí, verás, yo creo que te va a gustar. Hay una canción de nuestro repertorio, últimamente, que le hemos incorporado, que está sonando mucho, y que yo creo que es un poco, o un mucho, tu biografía y tu matrimonio tan precioso con José María, tan de siempre, que dura toda una vida. ¿Qué te parece el bolero toda una vida? Hombre, me encanta, y sobre todo me han encantado las palabras que acabas de decirme. Muchas gracias, María Dolores. Todo el mundo sabe que es tan bonito, ¿no? Todo el mundo sabe que es tan bonito, ¿no? Todo el mundo sabe que es tan bonito. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida. Te estaría cuidando como cuido mi vida, No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, 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 que eres tan bonito, siempre, 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 Tel año. pero junto a ti. María Dolores, ha sido para mí de verdad un gran honor el poder, aunque yo he ido un poquito detrás tuya, porque lo que quería era escucharte, y ha sido un honor de verdad cantar contigo, contigo y con estos magníficos, fabulosos, no sé cómo calificarlos, porque tocan que eso es algo, se canta con ellos sola, facilísimo de verdad, sois maravillosos. Me voy a ir con tu permiso, te voy a dejar aquí solita con ellos para que nos deleites con tu estilo inconfundible. María Dolores, gracias por estar aquí, buenas noches y cuando quieras. Adelante, adelante. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los ceráneos y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, doceadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cúpula y se ríe, y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tuandaranda reluce la acera landaranda. Te llevo hacia los aguanes y a los patios encantados, te llevo hacia las plazuelas, a los amores soñados, veredita que te arrullas con tafeta en esbordado, tacón de chapín de seda y fustes albidonado. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar, fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más lucero, caballero, y el tuandaranda reluce la acera landaranda. Aplausos 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 Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón, Aplausos Abril para soñar, abril para sentir, abril la primavera amaneció. Aplausos La luna fue en abril, en abril fue el amor, que un día entre las rosas despertó. Aplausos Toda mi soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Aplausos Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, la luna de abril para olvidar. Aplausos Aplausos Aquel lucero azul, de tu boca la flor, se despertó por el amanecer. Aplausos 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 ¡Vamos! 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 Carlos Cano, un andaluz universal, un gran poeta y un gran compositor, además de un gran intérprete de sus canciones. Y les quiero presentar, antes de despedirnos con otra canción de Carlos Cano, a mis compañeros, pues, casi de toda mi vida, de toda mi vida por los escenarios cantando, sí. Por supuesto, Julián, mi fiel gemelo, con su estupenda guitarra, Julián López. ¡30 años a mi lado! Y le sigue en esta larguísima caminata, un magnífico bajista, Fernando López. Y hace un año más o menos que se incorporó a este conjunto Juan Salvador, con un requinto precioso. ¡Chava! Seguimos, muchas gracias, seguimos con Carlos Cano, en Habaneras de Cádiz. Quiero decir que la letra es de un sevillano ilustrísimo, Antonio Burgos, y la música de Carlos Cano. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto que a distancia mi ventana, tanta lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que esclada quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo, que al bamboleo de aquellas bocas, allí le llaman el malecón. Había coches de caballos, era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay, tierra mía, de mi Cádiz, el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayabas. Calabazas vuelto, aún pregunto quién me lo cantaba. Tengo un amor en La Habana, el otro en Andalucía, No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana, de La Habana colonial. Tocaría en la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es tajero, si al cantar La Habana ya repito, La Habana es cada uno más negrito, nadie en La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar, canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe, cuando una canción de amor, es canción tan rica, se la dedican los trovadores, a una muchacha o a una ciudad. Y yo, Cali, te dedico y te lo explico, porque tengas tu ese tango que sabe amar, esta habanera, de esta manera, de piriñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, guantanabo y ruta, que lo canta ya un coro en la plaza. Tengo un amor en La Habana, y el otro en Andalucía, no te rindo yo en tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana, de La Habana colonial, toca de la catedral, la vía y el mestruidero, y verán que no exagero, y al cantar la habanera, repito, La Habana y Cali con más negrito, nadie en La Habana con más salero. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Estábamos ahí todos haciéndote las palmitas enloquecíos, ¿eh? Oía yo, y se me animaba mucho. María Dolores, ha sido de verdad un lujo tenerte esta noche con nosotros, de verdad, un lujo para todo el equipo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, por supuesto, y al director Herrero, que le quiero mucho y que es estupenda. Y además me he sentido con mis amigos. Muchas gracias. ¿Cuánta gente seguirán todavía enamorándose con tus canciones, María Dolores? Ojalá, me gustaría mucho, porque me encanta que la gente se enamore. Gracias, señora, gracias.